La industria de la moda es sin duda una de las que más dinero mueve a nivel mundial. En Colombia deja un saldo anual en ventas de más de 15 billones de pesos entre prendas de vestir, calzado y accesorios. Según un reciente estudio realizado en el continente, un consumidor promedio entre los 18 y los 40 años gasta cerca de 120 dólares mensuales en moda y espera llevar a su armario entre 3 y 5 prendas. Mientras que hace tan solo 10 años el consumo mensual de prendas de vestir no superaba las dos prendas per cápita en la región. Siendo una industria tan influyente en la economía y en las prácticas sociales, se ha visto en la necesidad de mejorar sus procesos de producción para generar un menor impacto ambiental. Y es acá donde entra el concepto de moda circular, uno de los principales compromisos del sector textil a favor de la sostenibilidad. Más allá de un boom o una tendencia, las cifras con respecto a los daños que esta industria produce hacia el medio ambiente han generado un movimiento de consumo consciente y moda sostenible. De esta manera, todos los involucrados en la cadena asumen parte de la responsabilidad y aportan a la solución. Donde algunos ven ropa usada, otros ven un valioso hilo de algodón reciclado, ideado para crear prendas sostenibles. Un reciclado circular que permite ahorrar 13 mil litros de agua en cada kilo de algodón, con lo que se pueden confeccionar, por ejemplo, hasta cinco camisetas. Grandes empresas y diseñadores han empezado a revisar y mejorar sus procesos de producción, incentivando incluso a recibir ropa usada de sus clientes para reciclarse o reutilizarse y fomentar un ciclo sostenible.